VACUNA Y FORTALECE A TUS CULTIVOS CON M1 PRESENTA IMAX INVERNADEROS En IMAX ofrece el invernadero IMAX CENITAL Ideal para todo tipo de hortalizas en lugares cálidos o semidesérticos Los invernaderos CENITAL es el mejor y de gran preferencia por los productores con experiencia IMAX INVERNADEROS En la Ciudad de México encontraremos los cartones de 13 a 15 kilos en la primera calidad en el color 3 cuartos y rayado En el tamaño XL de 350 a 320 pesos Los largos de 340 a 310 Los medianos de 320 a 290 y el small de 300 a 270 pesos De buenos a regulares encontraremos el tamaño XL de 300 a 270 pesos El largo de 290 a 260 El mediano de 270 a 240 y el small de 250 a 220 pesos De regulares a malos En el rojo 3 cuartos lo encontraremos en el tamaño XL de 230 a 200 El largo de 220 a 190 Los medianos de 200 a 170 Y el small de 180 a 150 pesos Las pepineras las encontraremos de 24 a 26 kilos De buena calidad de 350 a 320 pesos Los regulares de 310 a 280 Y los malitos de 280 y los malitos de 270 a 240 Se mantuvo el precio Hubo un poco menos entrada de producto a la plaza y las ventas muy tranquilos Los plásticos de 20 a 22 kilos invernaderos los encontraremos en la primera calidad De 450 a 450 a 410 La calidad regular de 400 a 360 y la de menor calidad de 340 a 300 pesos Se mantuvo el precio Solamente para los de mejor calidad Un poco menos entrada a la plaza y las ventas están muy lentas En la ciudad de Guadalajara Los cartones de 12 a 15 kilos en color rojo en el tamaño XL Los encontraremos de 300 a 270 pesos Se subió el precio Hubo un poco menos de entrada el día de hoy a la plaza y las ventas muy tranquilas Las taras de 20 kilos las encontraremos en la mejor calidad De 400 a 370 pesos La regular de 350 a 310 Y la de menor calidad de 300 a 260 pesos Se subió el precio Hubo un poco menos de entrada de producto a la plaza y las ventas muy tranquilas Para la ciudad de Monterrey los cartones De 12 a 15 kilos en 3 cuartos y rayado Lo encontraremos en el tamaño XL de 300 a 270 pesos Los largos de 290 a 260 Los medianos de 270 a 240 Y el small de 250 a 220 pesos Se subió el precio Hubo un poco menos de entrada de producto el día de hoy a la plaza Y las ventas muy tranquilas En Estados Unidos encontraremos los precios de 19.95 a 16.95 El mercado se ha mantenido La demanda está muy bien La realidad es que no hay mucho volumen debido al tema del clima Nuestro pronóstico para Estados Unidos es estable Considerando los climas Eso hace que el volumen no incremente La demanda ha estado con buen movimiento Vacuna y fortalece a tus cultivos con M1 presentó Agradeciendo que nos hayan acompañado Todo el equipo de Tomatesta Les deseo un excelente martes Saludos a todos La demanda ha estado con M1 presentó La demanda ha estado con M1 presentó